Queridos padres de todo el Perú, hoy es un día muy especial, un día en que reconocemos el valioso e importante rol que cumplen en sus familias y en nuestra sociedad. Rendimos un merecido homenaje a quienes hacen todo lo posible por ver a sus hijos felices, entregándoles su esfuerzo, su amor, sus consejos, su protección. Sé que muchos de ustedes pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa, pero es por una responsabilidad porque son el sustento de sus hogares. Y a pesar de llegar cansados, nada les impide dedicar un tiempo a sus hijos para preguntarles cómo están, cómo les ha ido en el día o en el colegio. No puedo dejar de reconocer y felicitar a aquellos padres que tienen que trabajar lejos de la familia, en el interior del país o en el extranjero. Y aquellos padres que trabajan en horarios distintos, a veces de madrugada, todos cumpliendo su obligación con el hogar. Un papá es aquel que ama profundamente a sus hijos, pues ellos son su principal motivo para salir adelante, aún en circunstancias difíciles. En este día, no solo rendimos homenaje a los padres biológicos, sino también a todos aquellos que cumplen esta misión en los hogares. Los tíos, los abuelos, los hermanos, las madres que son jefas de hogar, porque son papá y son mamá. Y también a quienes decidieron proteger a un niño o a una niña para darles un hogar, salud y educación. Y no podemos olvidar a nuestros padres que ya no están con nosotros, que partieron al más allá y elevamos una oración en su memoria. Por eso, este es un día muy sentido y muy significativo. Hoy es una fecha de celebración, pero también de una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todas y todos. ¿Qué les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros padres, por nuestros adultos mayores que necesitan tanto? ¿Por aquellos padres que se quedaron solos y están en situación de abandono? Quiero abrazar hoy y siempre a todos los padres del Perú. Deseo que pasen un bonito día lleno de amor, lleno de cariño, lleno de fraternidad. Sigamos trabajando juntos para hacer el del Perú un país más justo y equitativo. Un país que cuida y protege a sus adultos mayores y a los más vulnerables. Un país que fortalece a la familia y que reconoce y retribuye el esfuerzo de todas las peruanas y de todos los peruanos. Un país reconciliado, un país en paz, con fe y con esperanza. Feliz Día del Padre. Suma Junchao, Taitacuna. Muchas gracias.